Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto producido por Editorial Safeliz en colaboración con el campus adventista de Sagunto. Llegamos a la lección 6 de dentro hacia afuera. Antes de empezar, como siempre os recuerdo que podéis sumaros a la comunidad de WhatsApp de Safeliz a través del código que aparece aquí en el vídeo y así estar al tanto de las últimas novedades de Editorial. El versículo de memoria, Marcos 7, 15, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Después lo estudiaremos más adelante en la Escuela Sabática. Esta semana la propuesta de estudio es en Marcos capítulo 7 y la primera parte de Marcos capítulo 8. Aparece una controversia por el rechazo a la tradición religiosa, luego se presenta un acertijo por parte de Jesús, luego se dirige a Tiro y Sidón. Vamos a ver todo esto durante la semana y habla con una mujer muy especial y en ese diálogo vamos a encontrar muchos detalles. Dice la Escuela Sabática que es la única mujer que ganó una discusión con Jesús, es una forma de decirlo. Y después aparecen milagros, otra curación y de alguna forma se muestra la incapacidad de los milagros para transformar personas. No depende del número de milagros porque cuando la gente cierra su corazón no hay nada que hacer y en Marcos 8 veremos el significado del pan. Así que promete ser una semana muy interesante, no te la pierdas.